Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy. Jueves 9 de noviembre, empezamos a grabar a las 9 menos 20 hora española, 3 menos 20 de la madrugada hora de Nueva York. A estas horas seguimos con unos mercados muy tranquilos, con la volatilidad comprimiéndose a la baja. Recuerden que en estos momentos lo más importante que podemos hacer es observar lo que nos dicen los cuantitativos. Para este tipo de cosas son muy finos y por ejemplo, si recuerdan ayer, decíamos que los cuantitativos opinaban que por debajo de 4.350 más o menos se podría reactivar la volatilidad. Y como pueden ver, el mínimo de ayer del spot estuvo en 4.359, muy cerca de ese nivel. Es el nivel que tenemos que vigilar. Ahora los cuantitativos han bajado ese nivel de activación de volatilidad a 4.330. De momento estamos bastante lejos, hay que tenerlo en cuenta. E igualmente los cuantitativos nos advierten que en 4.400 hay un muro de col. Lo he visto decir hasta tres cuantitativos. Los tres que sigo dicen lo mismo. Ahí está el muro de col y hay mucha resistencia. Además, desde el punto de vista técnico, pues tenemos la media de 100, el techo del canal alcista. Eso es muy difícil de pasar. Si se pasa a ese nivel, podemos tener una subida muy fuerte que posiblemente podría llegar hasta los máximos anteriores de 4.600. Mientras no se pasa ese nivel, hasta aquí hemos llegado. Demasiada resistencia. Ya no hay subida cómoda. Ya tendríamos que buscar otros catalizadores. Bien, de momento el DAX baja 0.07, el Eurostore 50 más 0.02, el IBEX menos 0.06, todo muy tranquilo. En divisas también muy poquitos movimientos. El que sí que se mueve mucho es el Bitcoin, que sube 2.67%, hasta 30.577. Y los bonos, pues muy tranquilos. Los bonos se han estabilizado y esto es una magnífica noticia para el mercado. Ayer llegaron los bonos americanos a 10 años a situarse por debajo del 4,50. Ahora están justo encima. Pero ayer llegaron a 4,48. Los mercados ya no creen ni una palabra de lo que está diciendo la Reserva Federal. Es muy curioso, pero ya ha perdido la Reserva Federal absolutamente toda su credibilidad. Se lo toma todo el mundo a pitorreo, lo que dicen. Y con razón, ¿no? Ayer, por la noche, Harker dice que van a mantener los tipos altos durante mucho tiempo, sin bajadas. El mercado no le cree. Y dice que Harker que no ve recesión, pero que sí que hay un cierto enfriamiento. Tampoco eso lo cree nadie. Es lo que hay. Ya nadie cree nada de lo que están diciendo los bancos centrales. Está hiperdescontado que se van a quedar los tipos como están y que van a bajar los tipos antes de lo que están diciendo todos. Y es que por el camino se van rompiendo cositas. Por ejemplo, fíjense este gráfico tan curioso de la web Market Insider, en el cual se ve la comparativa entre los bancos de Estados Unidos comparado con el S&P 500. Como pueden ver, este gráfico se calcula desde 1941 y en este momento los bancos respecto al S&P 500 están en mínimos históricos. ¿Ustedes por qué creen que están así? Por el grave deterioro de balance que llevan. Las pérdidas que tienen ahí sin contabilizar. Todos los grandes bancos americanos tienen pérdidas por ahí que no están contabilizadas al 100%. Latentes, por decirlo de alguna manera. Y esto no tiene buena pinta. Y todo esto viene, puesto este deterioro, lógicamente, por el endurecimiento financiero que ha generado la subida de tipos tan agresiva. Bien, Wall Street está tranquilo, menos 0,07 el S&P 500. Dicen los cuantitativos que es difícil ver demasiados aumentos de volatilidad hasta que no pase el vencimiento. Recuerden que el vencimiento es el día 17, es decir, a finales de la semana que viene. Lo que sí que vemos es una tremenda ruptura del mercado. No hay amplitud, no hay amplitud. Toda la subida se está basando exclusivamente en los siete magníficos. Pero absoluta y totalmente. Miren el Russell de pequeñas compañías, como se ha frenado en seco en la subida. O el RSP de igual ponderación, de todos los valores del S&P 500 de igual ponderación, pues que también sí que acompañó la amplitud en las subidas anteriores, pero ahora estamos volviendo a lo de siempre. Y aquí el único dinero que está entrando es en los siete magníficos en las últimas horas. El oro baja 0,14%, se está desinflando como un globo, ha perdido la media de 200, como hemos visto en estos días. Y está en 1955, ya muy lejos de esos niveles de 2000 que parecían prometedores, pero se está desinflando. Y el petróleo, pues la gran sorpresa, no paro de repetirlo, esto es una pillada apoteósica, la del petróleo, con muchísimas manos fuertes, que insisten. Hoy, por ejemplo, UBS ha vuelto a insistir con su pronóstico del Brent a 100, con potencial para llegar a 110. Bueno, pues, de momento no está saliendo muy bien, y aquí hay una pillada de gente que estaba larga de petróleo, pues es impresionante. Ahora ya, ojo, porque llegamos a soportes importantes. Como pueden ver, ya se está apoyando contra la media de 200. Como no se pare ahí, se irá a 70,80, que es el siguiente nivel de soporte. Si se para ahí, pues empezamos a vigilar resistencias, la primera en 79,85. Evidentemente, este desplome del petróleo, porque esto no tiene otro nombre, desplome, contra todo pronóstico y la tranquilidad de los bonos, pues no es precisamente un mal asunto para las bolsas, tampoco para los bonos, porque la inflación se va a moderar si el petróleo sigue así. Por cierto, que hoy Bileyo ha actualizado el índice Manheim de coches usados. Ya saben que en el IPC de Estados Unidos, los coches usados, junto con el precio de la vivienda, copan prácticamente la mayoría de la cifra. Pues ya pueden ver que el precio de los coches usados está en el menor nivel desde marzo del 2021. Esto es bastante prometedor, teniendo además en cuenta que el factor con el que calculan el precio de la vivienda también está cayendo, pues francamente se me hace bastante difícil pensar que pudiera haber tensiones inflacionistas preocupantes en Estados Unidos, que no lo veo. Hoy, por ejemplo, Goldman incluso ha llegado más lejos y ha dicho que no cree que la última milla de la inflación sea difícil. Ya saben que se llama la última milla, pues que llegue la inflación al 3 o una cosa así, y todos pensamos que puede ser difícil que baje del 3 al 2, ese último tramo. Bueno, pues Goldman hoy ha dicho que no cree que ese tramo sea difícil, en absoluto, según su opinión. Noticias interesantes durante la noche, pues tenemos que los fondos japoneses están comprando bonos americanos al mayor nivel en muchos meses. Están volviendo otra vez, eso es muy bueno también para los bonos, porque había mucha venta de extranjeros últimamente, y con esto, pues parece que, con esta cifra parece que ese tema, por lo menos al menos en Japón, se está diluyendo. El famoso inversor Gunlack, de Double Line de Los Ángeles, dijo ayer que Estados Unidos tiene un grave problema de deuda, muy grave, y que además va a haber recesión el año que viene, diga lo que diga, la Reserva Federal, él ha manifestado públicamente su absoluta discrepancia. David Rosenberg, el economista, ha dicho que la estrella del año que viene puede ser el bono americano a 30 años, que tiene toda la pinta de que es el activo que mejor se va a comportar, mucho mejor, sin duda, que la bolsa. Atención a los datos chinos, vuelven los problemas, el IPC de China interanual, ha quedado en negativo, menos 0,2% cuando se esperaba, menos 0,1%. Ya ven, ¿cómo está? Esto evidentemente es un problema de, que está la economía fatal, la demanda interna no va a negar al aire, y de ahí que tenga los precios así. Seguimos viendo una economía china con problemas muy graves, vuelvo a repetir, IPC interanual menos 0,2% cuando se esperaba menos 0,1%. La bolsa china no se lo está tomando demasiado bien, está entre plana y bajista en la jornada de hoy, mientras que el Nikkei ha terminado subiendo un 1,49%. La caída de la volatilidad en Estados Unidos, tal y como pronosticaron los cuantitativos que lo han acertado, está siendo extraordinaria. Este gráfico lo publicaba ayer por la noche mi compañero de grabación JJ Montoya, y como pueden ver, la caída de volatilidad está aquí, con un menos 29,9% en una semana, y es la novena mayor caída de volatilidad desde 1990. O sea que estamos hablando de una cifra bastante respetable. El paper de ayer de Goldman, al cierre de la mesa de trading de Goldman, no tengo el de Nocerino, este es el que hace muy breve, tenemos un MOC con desequilibrios compradores de 1.750 millones de dólares, lo cual es destacable porque no se subió mucho. El VIX, como decíamos, bajando con mucha fuerza, 243 puntos básicos, hasta 14,45. Dice que el Nasdaq lleva en los últimos 8 días una subida del 8%, que es bastante destacable, no es nada habitual, y el S&P 500 en los últimos 8 días pues lleva 6,45% y ha tenido 8 días consecutivos, cerrando en positivo. Sin embargo, el Russell de pequeñas compañías pues ha quedado un poco atrás y ha subido 4,71. La actividad de ayer en la mesa de trading fue lenta, 3 en una escala de 1 a 10. Siguen destacando por aquí que los fondos solo largos han metido bastante dinero en los últimos días, eso es muy importante, eso quiere decir que no todo han sido cierres de cortos, como ya hemos comentado. Y aquí por último pues destacan la cantidad de posiciones call, o sea, opciones de compra call que están abiertas en el Russell de pequeñas compañías, de hecho, están en un récord histórico. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho a nivel de vídeos personales. Les espero dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena jornada. Hasta pronto.